Ahorita, alguien que se la pasa bastante bien en estas finales y que está en el norte del país, está en Monterrey, Nuevo León, es mi querida Miriam Fernández. Mi imita, se lo damos con gusto. Platícanos dónde estás. Estás en un ambientazo, mucho color azul y blanco. Es la final y no es para menos. ¡La ola! ¡La ola! Del fútbol mexicano. Y bueno, aunque usted no lo crea, por acá me encuentro con un amigo americanista. ¡Mira! ¡Qué bonito! Me acerco a él y todo el mundo le aplaude. ¡No alaba! Para que vean que tenemos un ambiente bonito y completamente sano. ¿Tu nombre, amigo? Jorge. Jorge, ¿qué onda? ¿Por qué americanista? De corazón. Vamos a ganar hoy 2-0. 2-0, vamos a remontar. Y por cierto, por cierto, aquí tenemos a la señora Tigre también apoyándole a estos rayados en la final. Señora, ¿y eso que apoya a los rayados? Así porque mis hijos son rayados. ¡Bien! Y aquí tenemos de todo. Estamos súper campechaneados porque incluso tenemos un cholo escuín. ¡No, no, no! Esta es cábala, es cábala. No me la he quitado y hemos estado ganando con esta playa. ¿A poco? Desde que la compramos y estuvo ganando con Atlas, Necaxa, América, Santos y ahorita vamos a ganar. ¡No, pues ya! Que no se la quite nunca a partir de ahora. Bueno, también me estaban diciendo que alguien por acá cumpleaños y aprovecharon esta gran final para disfrutarlo y para festejar su cumpleaños. ¿Su nombre, señor? ¡panzejo! ¡Haz Connectionados a todos los de México y vamos a ser campeones aquí en Monterrey, ¡vamos! ¡Eso! ¡Veida a mí! ¡Vamos a ser cumpleaños de las que vamos a ir! ¡Eso! ¡Puede a ser cumpleaños de las que vamos a ir! ¡Veida a mí, mamá! 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 ¡Veida a mí! Tremendo ambientazo, Víctor. Siempre Monterrey se caracteriza por eso. Así es. La verdad es que la gente trae un ambientazo buenísimo. Incluso algunos de ellos vienen de Houston. ¿Quiénes son los que vienen de Monterrey? ¡Hola! ¡Sí! ¡Uh! ¡Monterrey! A ver, rápidamente envíenle un mensaje a toda la afición regiomontana, especialmente a los rayados. Obviamente que posiblemente hoy queden campeón. ¡Claro que sí! ¡Monterrey va a ganar! ¡Sí! ¡Monterrey! No les digo que les mando carnita asada porque la verdad me quedan bastante lejos y no, pero yo me los voy a comer aquí por ustedes. De hecho, ya me ofrecieron el pozolito. Pásenme el pozolito mientras a mí. Pásenmelo. Está bien sabrosa la cena, pero bueno, ahí les guardo un taquito para el día que los llegue a ver. ¿Les parece? ¡Ay, mimi, mimi! ¡Qué bien te va con las finales, eh! Porque nomás está bateando gente allá en Monterrey esta muchacha, hombre. ¡Monterrey! ¡Monterrey! ¡Buen provecho! ¡Muchísimas gracias! Bueno, Miriam Fernández, como siempre sufriendo, hay que hacer el trabajo complicado también, Víctor, y nosotros tenemos que ir a la primera pausa de este previo de la gran final de la América recibiendo al Monterrey.